¿Te has enterado de que ha pasado un año y vuelve a ser el día del plátano, chichiñol? Chichiñol, es el día del plátano. ¡Ha crecido! ¡Ha crecido! ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¿De qué? ¡Ay, bueno, pero sus cosquillas, plátanos, quiscas! ¿Willy? ¿Qué es el día del plátano? El día del plátano, 2020, chichiñol, chiperrol. ¿Willy? ¡Vete para allá! Te tienes que sentar para pedir. ¡Reclama! ¡Pide como perro! ¡Siéntate! ¡Que no! ¡Siéntate! ¿La pata platanesca? ¿La pata? ¿La pata del plátano? ¡No! ¡La pata! ¡Ay, muy bien! ¡Toma tu plátano! ¡Toma, chichiñol! ¡Tómalo! ¡No te vas con mi plátano! ¡Willy! ¡El mío! ¡No! 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 No pasa nada, tengo otro, porque es el día del plátano!